Conferencias Publicitarias Conferencias Publicitarias Conferencias Publicitarias Leo Burnett, Publicis, DDB y Ogilvy Worldwide, junto a miles de personas más, hicieron tweets y posts en Facebook imposibles de contar. Gracias a Looking for Advice, Conferencias Publicitarias supera hoy los 8.000 integrantes. 29 agencias y 7 universidades se unieron al proyecto. Beneficiamos a más de 10.000 estudiantes y 35 conferencistas que ellos creían inalcanzables compartieron su conocimiento sin cobrar un solo centavo. Looking for Advice Reviviendo las palabras de los grandes publicistas, hoy muertos. Si quieres escuchar a los vivos, sigue nuestras conferencias cada semana.